¿Mi joven? Sí, señor. Fíjese que a mí no me quiere enseñar algo. ¡Ah! Pero... Yo no sé qué es. No sé qué es. ¡Ah! Ya sé qué es, compadito. ¿Qué dirás, compadito? La pancha le quiere enseñar el San Gualdani. ¡Ay, bueno, madre! ¡No! ¡Está chuta, mentira! ¡A ver a los colochos! ¡Pues, vamos, pues! ¡Túpale! ¡Túpale, bonito, mis colochos! ¡Y con el saludo pa' todos los bapaqueros! ¡Que soy el pejor de la bota, mi compa! ¡Suéltale, bonito! Tengo una novia que tiene un chango, y ella lo carga pa' todos lados. Si va pa'l baile, se lleva el chango. Si va pa'l cine, se lleva el chango. Si va a la tienda, se lleva el chango. Si va pa'l baile, se lleva el chango. Ella me dijo ven esta noche porque yo quiero enseñarte algo Vaya sorpresa que me llevaba cuando de pronto me enseñó ya el chango Tengo una novia que tiene un chango y ella lo carga pa' todos lados Tengo una novia que tiene un chango y ella lo carga pa' todos lados Se va pa'l baile, se lleva el chango, se va pa'l cine, se lleva el chango, se va a la tienda, se lleva el chango, se va pa'l baile, se lleva el chango Y se nos sigue vendiendo el buque, sí, ya sé Ella me dijo ven esta noche porque yo quiero enseñarte algo Ella me dijo ven esta noche porque yo quiero enseñarte algo Vaya sorpresa que me llevaba cuando de pronto me enseñó ya el chango Tengo una novia que tiene un chango y ella lo carga pa' todos lados Tengo una novia que tiene un chango y ella lo carga pa' todos lados Se va pa'l baile, se lleva el chango, se va pa'l cine, se lleva el chango, se lleva la tienda, se lleva el chango, se va pa'l baile, se lleva el chango Ella me dijo ven esta noche porque yo quiero enseñarte algo Ella me dijo ven esta noche porque yo quiero enseñarte algo Vaya su casa que me llevaba cuando de pronto me enseñó ya el chango ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El chango!